Bueno, buenos días, buenas tardes a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en las sesiones académicas de pediatría. Vamos a empezar con el tema que nos corresponde este mes y consideramos que parte de la población mexicana infantil tiene un problema importante de carencia de muchos nutrientes, pero prácticamente se ha asociado a la carencia de hierro con algunas deficiencias en aprendizajes y en desarrollo de algunas inteligencias cuando son adolescentes. Consideramos importante hablar de anemias por aquello que parece muy sencillo de diagnosticar, pero sí tiene sus implicaciones y está la doctora Norma López Santiago y la doctora Mara Núñez, que son hematólogas pediatras las dos. La doctora tiene ya amplia experiencia, trabaja en el Instituto de Ciudad de Pediatría y trabaja aquí en el hospital viendo pacientes muy complicados, hematológicos. Y la doctora Mara Núñez es egresada de esta institución, es pediatra, hematóloga y además le gusta la enseñanza, igual que a su maestra, la doctora Norma. Entonces agradecemos a las dos que estén aquí para hablar del tema de anemias y muchas gracias por venir. Adelante, por favor. Muchas gracias a la doctora Lucía Álvarez por su invitación y a ustedes por su asistencia. Y bueno, pues trataremos de hacer un poco dinámica esta sesión. Les voy a dar, permítame, les voy a dar un pequeño, algo que es importante, es que quien quiera la sesión escucharla después puede pedir el link a la sociedad médica, pero también podría decirles los de YouTube. Estamos en YouTube como canal, bueno, nuestro canal se llama Sociedad Médica del Instituto Ángeles Pedregal. Ahí pueden ver la sesión ahorita, si tienen que irse o algo así. Y después, si la necesitan, pueden pasar conmigo a la sociedad y yo les doy acceso al video que ustedes gusten de las sesiones que ya hemos tenido o de esta en particular. Entonces, cualquier cosa, aquí estamos. Gracias. Bueno, adelante. Bueno, y vamos a hablar de anemias, como le decía la doctora Álvarez. De pronto, cuando nos dicen, hay un tema de anemias, ¿quién no sabe manejar y diagnosticar a un paciente con anemia? Pero como vamos a ver a lo largo de esta plática, tiene algunas particularidades que de pronto sí tenemos que ponerle un poquito más de atención. ¿Y por qué son estas particularidades? Bueno, porque como ustedes recordarán, la definición de anemia es aquella condición en la que el nivel de hemoglobina disminuye a un nivel que se vuelve insuficiente para dar aporte de oxígeno a los tejidos. Y con esta definición, si nosotros nos ubicamos en pediatría, donde a diferentes edades tenemos diferentes niveles de hemoglobina como límites normales, pues no podemos hablar de una cifra, de un valor específico de la hemoglobina para hablar de anemia. Entonces, tendremos que ubicarnos tanto en la edad del paciente que estamos hablando, como en otras cosas, como su altitud a la que está ubicado este paciente, como la edad en la que estamos tratándolo, y qué más de factores hay alrededor de este paciente. Anemia, como ustedes recordarán, es un diagnóstico sindromático que acompaña a una serie de enfermedades y que por sí solo no es un diagnóstico, una enfermedad. Pero si lo tomáramos como una enfermedad, pues sería la enfermedad hematológica más frecuente que veríamos alrededor del mundo. Les decía, a diferentes edades tenemos diferentes niveles de hemoglobina. Y entonces, en esta tabla podemos ver cómo en el recién nacido tenemos los niveles de hemoglobina más altos que vamos a tener en forma fisiológica que en cualquier otra etapa de la vida. Y a partir del primer mes de vida empieza a disminuir hasta aproximadamente los dos años. A partir de los dos años se logra una estabilidad donde de nuevo vemos que hay un incremento paulatino hasta la adolescencia, donde vemos diferencias entre niños y niñas debido a que los niños empiezan a tener actividad de la testosterona. Y esto es una hormona que estimula la eritropoiesis. Y esa es la razón por la que vemos niveles de hemoglobina mayores en el niño que en la niña. Nosotros tendríamos que ubicarnos en cuál es la intensidad de la anemia de un paciente. De tal manera que un paciente que tiene una anemia leve con una disminución del 25% del nivel normal va a estar totalmente asintomático y hacer una vida completamente normal tanto en actividad como en reposo. Pero si ese nivel de hemoglobina continúa disminuyendo, entonces vamos a empezar a echar a andar mecanismos compensadores. La taquicardia y la polimnea, que como ustedes recordarán, pues son totalmente inespecíficos, son los primeros mecanismos de compensación que se echan a andar. Pero esa taquicardia y polimnea, si tenemos un déficit entre el 40 y 60%, van a estar presentes aún con el sujeto en reposo. De tal manera que esto se hace ya más evidente y si el paciente tiene requerimientos de oxígeno mayores durante el ejercicio, esa anemia va a empezar a echar a andar otra serie de mecanismos que en ocasiones no logran compensar las necesidades de oxígeno de los tejidos. Si el déficit es muy importante, de más del 60%, entonces estamos hablando de hipoxia tisular en reposo. ¿Y por qué hablamos de hipoxia tisular en reposo? Un poquito más adelante vamos a retomar esa condición. La otra situación que tenemos que tomar en cuenta es cuál es la velocidad de instalación de un paciente con anemia. De tal manera que la anemia crónica permite que el organismo vaya desarrollando todos esos mecanismos compensadores y entonces al desarrollar esos mecanismos compensadores, pues con mucha frecuencia vemos que los papás no se dan cuenta en qué momento se fue instalando la anemia. De tal manera que un niño, aquí es raro que nos lleguen, si nos han llegado pacientes con anemias graves de 3, 4 gramos de hemoglobina, que los papás oigan, ¿y desde cuándo está tan pálido? Pues creo que ayer se puso pálido, ¿no? O sea, son tan lenta la evolución que los mecanismos compensadores van instalándose poco a poco y permiten o evitan que los papás se den cuenta de esa anemia. En cambio, en la anemia aguda, la pérdida rápida o subaguda, por decirlo de alguna forma, de sangre, nos va a impactar primero en la bolemia. Y una vez que nosotros corregimos la bolemia, entonces vamos a ver que la anemia también empieza a ser un factor importante. De tal manera que en una anemia aguda, los factores y las manifestaciones clínicas van a depender más del volumen perdido que de la propia anemia. Y entonces, les decía, vamos a tratar de hacer esta sesión un poquito más dinámica para no aburrirlos y que además nos resulte práctica en la vida diaria. Y entonces tenemos el caso de nuestros pacientes de aquí, donde una niña de 11 años que empezó su menarca a los 11 años, en el mes de marzo, este mes de marzo, un mes después, presentó el segundo ciclo menstrual sin ningún problema, pero en junio empezó con un sangrado mucho más abundante que el inicial. Después de una semana, la menorragia persistía y entonces ya le llamó la atención a la mamá. La mamá la llevó al hospital pediátrico más cercano, donde la revisaron y así, pues vamos a darle hormonas. No se dio, le siguieron dando hormonas. Y entonces, bueno, al principio sí mejoró un poquito, pero vean ustedes, le dieron todas estas y después de dos días que había aparentemente mejorado el sangrado, no desaparecido, mejorado, la niña estando en la escuela tiene un síncope, se desmaya. Y entonces ahí llaman a la mamá y la llevan al hospital, llega a un hospital de segundo nivel, donde empiezan a manejar más hormonas, ven que está muy pálida y la transfunden. Entonces, tenía ya palidez importante, pulsos periféricos leves, estaba taquicárdica, la frecuencia respiratoria estaba un poquito aumentada y la tensión arterial estaba en límites normales bajos para la edad. Pero vean ustedes, ya tenía 6 de hemoglobina con 17 de hematocrito, que es totalmente que corresponde, y los índices eritrocitarios están normales para la edad. Los reticulocitos empiezan a elevarse con leucocitos y plaquetas, leucocitos normales y las plaquetas discretamente disminuidas. Entonces, ¿ustedes cuál piensan que es la actitud con esta niña en cuanto a la anemia, no en cuanto al sangrado, que eso ya es otra historia? Le seguimos transfundiendo a esta niña. Esa fue la primera medida que tomaron sus médicos de contacto primario, le transfundieron paquete globular. Y entonces, ¿qué tenemos que ver con esta paciente? Bueno, si esta paciente, estamos considerando que se trata de una hemorragia a la causa de la anemia, es una anemia aguda. Ella, hasta mayo de este año, era una niña completamente sana, en donde no tenía ninguna sintomatología. ¿Y qué tendríamos que ver? Bueno, pues si recordamos clínicamente cómo vamos a calcular las pérdidas de sangre, bueno, pues si la niña hubiera tenido temperatura normal, coloración normal, pulso-presión normal, bueno, pues su pérdida sanguínea había sido mínima, 10% apenas. Esta niña ya estaba, pues no nos dicen qué tan fría estaba, pero ya estaba con una palidez importante, la calificaron como de tres cruces, ya estaba taquicárdica y la presión, dijimos, estaba en niveles normales, normales bajos. Entonces, esta niña estaba entre 20 y 30% de pérdida. Y así podemos seguir con las manifestaciones clínicas, donde tendríamos indicaciones ya estrictas. Si ella hubiera estado en esta condición o en esta, la urgencia habría sido corregir volumen y el volumen se corrige con cristaloides primero, después con coloides, o bien si tenemos que desde el principio ya estamos calculando, perdón, más del 40% de pérdidas. Bueno, pues entonces nos vamos de una vez a corregir con paquete globular y dependiendo de qué tantos paquetes calculemos que ha perdido, tendríamos que valorar también plasma y eventualmente también plaquetas. Esta niña, si ustedes recuerdan la biometriomática, tenía ya trombocitopenia. Su volumen perdido, ya la habían transfundido en otro hospital. Su volumen perdido probablemente estaba entre estos dos. Entonces, en esta paciente, lo que tenemos que tratar es la anemia, el volumen, primero ya decíamos con cristaloides, y en esta niña, donde tenemos que valorar que la anemia severa también puede estar, el volumen sanguíneo, discretamente disminuido, pero por cada 10% de deficiencia de hemoglobina, un mecanismo compensador del propio organismo es aumentar en 4% el volumen sanguíneo a base de plasma. Entonces, tenemos que ser muy cautos con esto, porque si empezamos a pasar muchas soluciones, muchos cristaloides y coloides, con un corazón hipóxico, podemos empezar a desarrollar una insuficiencia cardíaca secundaria a sobrecarga de volumen. Entonces, esto tenemos que tomarlo siempre en consideración y ser muy cuidadosos en corregirla. Y entonces, en esta niña tendríamos que valorar cuál es el tiempo de evolución. Consideramos que era subaguda, tenía alrededor de 20 días sangrando cuando llegó a este hospital. El mecanismo patogénico, pues era indiscutiblemente la hemorragia y las manifestaciones clínicas que ella tenía con síncope, pulsos débiles, hipotensión, nos orientaba a que la pérdida de sangre que había tenido esta niña era entre el 30 y probablemente un poco más del volumen sanguíneo. Entonces, decíamos, hay que corregir bulemia y después corregir la anemia. ¿Y cómo vamos a corregir la anemia? Pues con transfusión de concentrados eritrocitarios. En esta condición, la infusión y valorar el uso de diuréticos es una buena medida. Pero en pacientes que tienen anemias más importantes y sobre todo en las anemias crónicas, bueno, tendremos que valorar la transfusión por recambio. La transfusión por recambio, acuérdense ustedes, es la llamada eritroféresis, en donde calculamos una, como si fuera una exanguíneo transfusión, en donde vamos a pasar exclusivamente eritrocitos y lo que pretendemos es sacarlo de zona de riesgo, o sea, llevarlo entre 6 y 7 gramos de moglovina para que nos haga una insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. La infusión lenta es una propuesta que se ha hecho mucho, en pasarle un mililitro por kilo por hora durante la primera hora, dos mililitros por kilo por hora durante la segunda hora e irle subiendo paulatinamente. Sin embargo, pues lo que tenemos es un corazón hipoxémico y a ese corazón hipoxémico lo que necesitamos es mejorarle rápidamente o lo más rápidamente posible la auxemia. Entonces esto es algo que yo siempre he cuestionado, lo seguiré cuestionando, pero es otra forma que se ha utilizado. Y sobre todo lo cuestiono más cuando decimos, no es que el paquete nos va a aumentar la bulemia, pero sí le pasamos una carga de cristaloides. Entonces esto lo tendremos que pensar en su momento. La menorragia fue controlada en esta niña y se egresó sin ningún problema. Un mes después acudió a la consulta con astenia, adinamia y dice que al hacer ejercicio, ya está yendo a la escuela y cuando hace ejercicio se cansa más de lo habitual. A la exploración sigue pálida, ya no tres cruces como venían, nada más una cruz. Los pulsos periféricos ya están normales, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la presión arterial ya son completamente normales para la edad. Y vean ustedes, tiene 9-3-demoglobina, todavía es un nivel bajo para su edad, con estos volúmenes eritrocitarios y los reticulocitos que al principio estaban altos en 3 gramos, 3 por ciento, perdón. Perdón, ¿en la primera evaluación se fue sin valoración por hematología? No, doctora, sí, sí tuvo valoración por hematología, se corrigió la anemia, era una anemia grave que le estaba dando mucha repercusión, además de corregir bolemia, se transfundió paquete globular, se transfundió plasma, plaquetas, ¿no? No, solamente plasma tenía alteración de los tiempos de coagulación y calculando que tenía más de 30 por ciento del volumen sanguíneo perdido, era necesario hacer también corrección de factores de coagulación. Estos pacientes, si se dejan así, hacen una coagulopatía por hipertransfusión secundaria a la hemorragia. La trombocitopenia seguramente fue secundaria a las pérdidas, pero la trombocitopenia la corrigió en cuanto se controló el sangrado. Y entonces la diferencial ya está normal, con leucocitos normales, que siguen normales, estaban desde el principio, pero ahora tiene trombocitosis. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que esta niña que sigue anémica, que ya tiene una anemia crónica, ya no es la anemia aguda que tuvo hace un mes, ahora sus mecanismos compensadores de la eritropoiesis ya también se están viendo afectados y ya tenemos una anemia microcítica hipocrónica, que es lo que nos va a suceder en un paciente que tiene un sangrado agudo. Si nosotros no reemplazamos las sustancias hematínicas, estos pacientes van a hacer una anemia carencial en forma crónica. Y eso es lo que pasó con esta chiquita. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta también? Bueno, no es nada más ver cómo está la hemoglobina y el hematocrito, también necesitamos ver los índices eritrocitarios. Y entonces acordarnos que el volumen corpuscular medio nos habla del tamaño del eritrocito, la hemoglobina corpuscular media nos habla de qué tanta hemoglobina tiene cada eritrocito y la concentración media de hemoglobina corpuscular nos habla de esto mismo, qué cantidad tiene de hemoglobina, pero el paquete de eritrocitos. Entonces, esto, sobre todo tomando en cuenta estos dos, nos hablan de si se trata de una anemia normocítica, normocrómica, una microcítica hipocrómica, una microcítica normocrómica, en fin, todas esas variedades que ustedes recuerdan, que veíamos desde la facultad, y esa característica nos puede orientar hacia qué tipo de anemia tiene. De tal manera que esta niña tiene un volumen corpuscular bajo, tiene una microcitosis, pero además también los eritrocitos están pálidos, tiene una microcitosis con hipocromia. Con el antecedente de sangrado, pues es fácil recordar que esta niña tiene una anemia por deficiencia de hierro, en la que lo que tenemos que tratar es esa deficiencia de hierro. ¿Y qué pasa con la deficiencia de hierro? Bueno, pues recuerden ustedes, la deficiencia de hierro es la causa de anemia más frecuente en el mundo y sobre todo en la edad pediátrica. Y entonces tendremos que hacer diagnósticos diferenciales con todas estas entidades. Obviamente en esta niña el antecedente es muy claro, las pérdidas aumentadas, y no tendremos que hacer, buscarle todas las demás causas. En 1985, esta diapositiva no la he cambiado a propósito, porque vean ustedes, desde hace casi 30 años, la OMS dijo que había 350 millones de niños con deficiencia de hierro en el mundo, y que esto era mucho más importante en los países en vías de desarrollo. En el 2008, que la OMS volvió a hacer una publicación, dice que son 330 millones de niños en el mundo, ya no nada más refiriéndose a los países en vías de desarrollo, lo dice en el mundo, que tienen anemia por deficiencia de hierro. No solamente deficiencia de hierro, sino ya anemia. Y esto para las mujeres en edad reproductiva, pues sigue siendo una causa constante. ¿Por qué? Bueno, pues porque dentro de todas estas causas que tenemos para que un paciente desarrolle deficiencia de hierro, pues las mujeres siguen teniendo una gran frecuencia de aumento de las pérdidas que les condiciona estos sangrados, estas anemias ferroprivas. En el niño, que es lo que nosotros vemos en la consulta frecuente, pues lo más frecuente, en la consulta diaria más bien, lo más frecuente es una alimentación inadecuada, donde la alimentación al seno materno se vuelve muy prolongada, y aunque nosotros la recomendamos y es adecuada, no es suficiente en la gran mayoría de los casos para darle las necesidades aumentadas que tiene un niño, sobre todo en el primer año de vida. Las características clínicas de la anemia, pues como ustedes ven, son totalmente inespecíficas. ¿Y de qué dependerán? De la severidad de la anemia. ¿Cómo tratarlas? Bueno, pues lo primero que tenemos que identificar es cuál es la causa. ¿Cuál es la causa de la anemia nutricional o la deficiencia de hierro? Y entonces nuestra primera medida tendrá que ser eliminar la causa desencadenante de anemia. En segundo lugar, independientemente de cuál es la causa, tendremos que impactar en la dieta y mejorar el aporte de hierro en la dieta. Y recordar que la sustitución por vía oral debe ser idealmente con sales ferrosas. Con todos los asegúnes que tiene esto, las sales ferrosas saben feo, son poco toleradas, los niños las escupen y les manchan la ropa y entonces la mamá no se las quiere dar porque toda la ropa la están echando a perder, además de que la escupen y a veces los hace vomitar. Pero bueno, yo siempre le digo a las mamás que el que pueda el niño tomarse y corregir, la deficiencia de hierro depende de qué tan inteligente sea ella. Entonces esto es una buena medida porque las mamás se aplican. Solamente cuando tenemos anemia grado 4, es decir un 60% del déficit del nivel de hemoglobina normal de este niño, nuestra primera indicación debe ser corregir esa anemia y después corregir esa anemia a un nivel fuera de riesgo entre 7 y 8 gramos y después seguir dando el hierro. El diagnóstico de laboratorio, pues ustedes lo saben, en el primer estadio tenemos solamente los depósitos depletados, de tal manera que esta es una médula ósea sin hierro. Todo esto negro que se ve aquí es el hierro en una médula ósea normal, esto nunca lo diagnosticamos. En el estadio 2 ya podemos encontrar los niveles séricos de hierro disminuidos, lo mismo que la transferrina depletada y con mayor avidez. Y en el estadio 3, no podemos asomarnos al frótis de sangre periférica y empezamos a ver estos glóbulos rojos muy pálidos. Y en el estadio 3, tenemos ya todos los índices eritrocitarios alterados con anemia. El laboratorio nos va a reportar que hay microcitosis, que hay anisocitosis, poiquilocitosis y con frecuencia nos reportan células en puro. ¿Qué es la anisocitosis? Bueno, son estas diferencias en los tamaños, donde nosotros podemos ver eritrocitos más chiquitos y otros más grandes. La poiquilocitosis son estos eritrocitos que no tienen la forma de disco con la palidez en el centro. Y esto mismo son las células en puro. Responde a poiquilocitosis. El tratamiento, ya decíamos, corregir la causa desencadenante, puede dar el suplemento de hierro con la sal que ustedes prefieran, entre 4 y 5 miligramos por kilo por día cuando tratamos una deficiencia. Y únicamente el hierro parenteral, ahora ya hay muchas fórmulas de hierro, ya no solamente el hierro dextran, está indicado solamente cuando sabemos que no hay absorción, cuando definitivamente se confirma que no hay tolerancia a la sal y cuando hay alguna úlcera o sangrado de tubo digestivo que nos contraindican el hierro enteral. Aparte tenemos que dar hierro profiláctico. Y a todos hemos leído que le debemos dar hierro profiláctico en el primer año de vida. Aquí les puse tres guías en las guías de práctica clínica de México publicadas por la Secretaría de Salud, donde recomiendan que los niños pretérmino o con peso de menos de 3 kilogramos al nacimiento deben de recibir 2 miligramos por kilo de día a partir del primer mes de vida y hasta los 24 meses. En niños de término, empezar con las mismas dosis a partir de los 4 meses. La OMS recomienda que solamente en los lactantes de bajo peso hay que darles 2 miligramos por kilo por día a partir del segundo mes y también hasta los 24 meses. Y en los niños de término, las mismas dosis a partir de los 6 meses de vida. Mientras que la Asociación Americana de Pediatría dice que en los lactantes sanos con seno materno es a los que les debemos de dar hierro suplementario a dosis de un miligramo por kilo de día a partir del cuarto mes, mientras que a los prematuros con seno materno se les debe de dar a partir del primer mes hasta que los niños sean ablactados. Entonces, como ven, todos recomiendan que hay que darles profilaxis en el primer año de vida. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, aquí depende un poco de las costumbres de quien hizo, pero hay que dárselos. ¿Por qué la Asociación Americana de Pediatría hace esta recomendación a pesar de que el hierro de la leche materna tiene una mucho mejor biodisponibilidad? Bueno, sí tiene mucho mejor biodisponibilidad, pero la cantidad de hierro que tiene la leche materna es muy baja. Es alrededor de… ¡Ay, ya se me olvidó! Por alrededor de 20 miligramos por litro. Ninguna mamá le da un litro de leche materna a su hijo, pero vamos a absorber de eso nada más 10%. Si un niño tomara un litro de leche en el día, pues a lo mejor sí tendría los requerimientos suficientes. Pero bueno, ningún niño tiene esa ingesta. ¿Cuál es la otra situación? Las fórmulas industrializadas en el momento actual, prácticamente en todo el mundo, están suplementadas con hierro y tienen una muy buena suplementación. La que menos está alrededor de 7 gramos por litro. Entonces es una muy buena suplementación y las que ustedes saben manejar y que usan muy bien, la mayoría tienen más de esa suplementación que es suficiente para los requerimientos del niño y por eso se recomienda que en los pacientes que tienen seno materno es en los que más hay que tomar en consideración esto. Obviamente eso también dependerá del estado nutricional de la madre, de la paridad de la madre, de la reserva que tenga la madre. Bueno, un segundo caso clínico es un recién nacido de término, producto de la gesta 2 para 2, sin complicaciones en el embarazo. Su único antecedente es que tiene un hermano que tuvo enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad a VO. En el momento del nacimiento, pues como ustedes pueden ver, es un recién nacido sano, pero a las 6 horas de vida inicia con ictericia en conjuntivas y piel. Entonces este año le tomamos una biometremática, tenía 12 gramos de hemoglobina, articulocitos de 12%, muy altos. El 12 gramos de hemoglobina ya es una anemia importante para un recién nacido en el primer día de vida. Leucocitos y plaquetas normales para la edad. Las bilirrubinas, vean ustedes, 19 gramos de hemoglobina con un predominio franco de la indirecta y vemos que el papá es grupo B, la mamá grupo O, los dos son RH, bueno, el papá aparte es RH negativo, la mamá o RH positivo. Entonces el problema aquí, pues sigue siendo el grupo. El RH del papá, pues qué suerte del papá, no nos interesa. Porque él no es el que tiene contacto con el bebé, es la mamá. Entonces él no tiene la posibilidad de desarrollar anticuerpos contra el bebé. Pero la mamá tiene anticuerpos nativos contra el grupo B, que ya han sido retados con un primer embarazo. Y entonces vean esto, los que les presenté primero son los estudios, los índices que nos dice Rapaport. Estos son niveles de hemoglobina para el recién nacido de prematuro a término, que están hechos en la Ciudad de México, en el Instituto de Perinatología. Y vean ustedes, para este niño, el nivel de hemoglobina esperado sería de 19 y tenemos 12 en las primeras horas de vida. Aparte, tenemos que tomar en cuenta las dichosas tablas de ictericia y riesgo de hiperbilirubinemia y de riesgo para estos niños, riesgo de que nos hagan un kernicterus. Y esta niña, en las primeras 24 horas de tratamiento, donde el nivel de bilirubinas está en 19, pues está ahí en el borderline de que le tenemos que hacer exanguíneo transfusión o no. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, la exanguíneo transfusión tiene dos finalidades. La primera es disminuir el nivel de bilirubinas y disminuir también el riesgo de que nos haga depósitos de bilirubina indirecta en ganglios basales y daño neurológico grave. Esa es la primera opción. La primera razón. La segunda razón es corregir la anemia. Y este niño tenía las dos situaciones. Aunque el nivel de hemoglobina podría, de bilirubina, perdón, podríamos considerarlo como que, bueno, vamos a ver si con la fototerapia doble, esa técnica que ustedes tienen, tan buena y tan efectiva, es suficiente. Podríamos mantenerlo aquí, pero además tenía una anemia grave este niño. Un déficit del 60% ya, lo cual lo ponía en ese momento en hipoxia tisular importante. Entonces, en estas condiciones, uno tiene que valorar no un factor independiente, sino dos factores que nos obligan a tomar decisiones. Obviamente, en esta niña no teníamos ninguna duda de que la causa era una anemia hemolítica por su inmunización materno-fetal, incompatibilidad a grupo. Eso ya lo sabíamos desde antes de que naciera la niña. Pero bueno, cuando no sabemos esto, y cuando resulta que el grupo del niño es el mismo grupo del papá, del ABB, perdón, o del bebé, pues tenemos que considerar que hay otras condiciones que nos pueden dar ictericia neonatal y que se deben de manejar exactamente igual que la isoinmunización materno-fetal en base a niveles de bilirrubina y niveles de hemoglobina. De tal manera que dentro de las anemias hemolíticas hereditarias, pues tenemos los defectos de la membrana, la esferocitosis, que alrededor del mundo es la causa de anemia hemolítica hereditaria más frecuente, nos puede dar precisamente estos cuadros de ictericia neonatal sin tener ningún otro factor. La otra son los defectos enzimáticos. El más frecuente es la deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, que como ustedes recuerdan, se transmite por una herencia ligada a X, de tal manera que esto lo van a dar principalmente los niños. Si ya tenemos el antecedente familiar de que hay deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa y el producto es varón, tenemos que ser muy cuidadosos en recordar esta condición. Las hemoglobinopatías generalmente no nos dan hemólisis en el recién nacido, porque recuerden ustedes que en el recién nacido predomina todavía la hemoglobina fetal, que tiene cadenas alfa y gamma, que no tienen el defecto en la mayoría de las hemoglobinopatías, donde el defecto es en la cadena beta. Gracias, doctora. Bueno, vamos a continuar con otro caso que me parece que es como muy ilustrativo, porque estamos siempre en contacto con este tipo de niños, sobre todo en un servicio de pediatría general como es el de este hospital. Entonces, tenemos un masculino de 10 años que tiene antecedente de crisis convulsiva de los 10 años de vida, que día de, pues desde los 6 años, con regular control. Está tratado con fenitoína, que es algo importante, y que, bueno, refiere únicamente una ingesta regular de frutas, proteínas de origen animal, realmente solo consume dos veces por semana y no consume cereales. Y hace dos semanas, la mamá refiere que tiene palidez, astenia, dinamia y en ocasiones refiere que tiene hormigueos en las manos y en los pies. Entonces, pues a mí me parece que es algo muy ilustrativo, porque seguramente este niño tiene deficiencia por B12. ¿Por qué? Porque tiene el antecedente de consumo de fenitoína de varios años ya y las parestesias. Pero tenemos otras causas de anemias macrocíticas, como son, además de B12, ácido fólico, anemias por deficiencia de tiamina, por otras drogas, o ya, este, ya si nos vamos a ver causas sin anemia megaloblástica, tendríamos síndromes de falla medular, hipotiroidismo, que también es algo que vemos muy frecuentemente, que niños hipotiroideos están anémicos y no sabemos qué pasa, enfermedad hepática, infiltración por otras situaciones de médula ósea y algunas de diseritropoiesis congénitas. Entonces, este niño, ya que lo interrogamos dirigidamente y lo revisamos, tiene aparte piel seca, tiene constipación, se refiere a esteñido, tiene frío, constante, sueño y falta de apetito. Por eso es que el niño realmente no está comiendo adecuadamente. Cuando lo revisamos, tiene los signos vitales, están dentro de las percentilas, sin embargo, está pálido y tiene una lengua lisa, que es también muy característico. Cuando tomamos una biometría hemática, el niño tiene 9 de hemoglobina y cuando vemos los índices, que ya les comentó la doctora, que es algo muy importante, que nos da rápidamente la biometría hemática, pues tiene un volumen corpuscular más de 100, ¿no? Y más de 90, tenemos que empezar a pensar en causas de anemia macrocítica. La diferencial está normal y las plaquetas están normales. Y en sangre periférica, algo que nos ayuda muchas veces, es que en este tipo de anemias, podemos ver neutrófilos polisegmentados, porque como en algunas clases hemos visto con la doctora Lucía, acuérdense que la B2 y los folatos participan en el ciclo del DNA y en la replicación. Entonces, es algo que también nos ayuda, que tenemos neutrófilos polisegmentados y dado los antecedentes, le tomamos una TCH y pues tiene una TCH de 20, ¿no? Entonces, nos apoya también que el niño, pues aparte de todo, estaba hipotiroidea. Entonces, acuérdense, cuando estamos clasificando a las anemias, que ya les hablaba un poco la doctora de las anemias microcíticas y normocíticas, dentro de las macrocíticas, que algunos autores se ven hasta más de 96 femtolitros, sin embargo, algunos desde el 90 empezamos a tener como banderas rojas. Entonces, siempre hay que ver, es algo bien sencillo que a veces no tomamos en cuenta dentro de la biometriomática, ver los índices, que es muy sencillo. Entonces, la primera causa, pues obviamente son deficiencias de vitamina B12 y de folatos y drogas, sobre todo las drogas que nos ayudan para el control de las crisis convulsivas y otras drogas como el metrotexate, que pues bueno, ya son niños que, o son enfermedades reumatológicas o oncológicas que requieren el uso de estos medicamentos. Sin embargo, hay otros tipos de anemias macrocíticas, no megaloblásticas, que en general solo se le llama megaloblástica, la que es deficiencia de vitamina B12 y folatos. Todas las demás se les llaman no megaloblásticas y que son pues anemias aplásticas, síndrome de Diamond Blackfan, el hipotiroidismo, que este niño también tenía, enfermedades hepáticas y de eritropoiesis, como ya les decía. Entonces, obviamente este niño pues se suplementa con ácido fólico y vitamina B12 y con eso resolvemos esta anemia. ¿Ok? Otro caso, que es algo que también nos llega mucho a los centros de referencia de tercer nivel, un niño de tres años originario de Veracruz, que es importante el antecedente de dónde es originario, lo que nos dice la mamá es que tiene un tío que constantemente se transfundía y no sabían por qué y no sabían la causa. Refiere que hace tres días empieza con una infección de vías aéreas superiores, tiene tos seca, tiene fiebre de hasta 38 grados y por la mañana se agrega palidez importante, disnea y dolor torácico. Entonces, tenemos que empezar a pensar en causas. ¿No? Entonces, le tomamos una placa y esta era su placa de ingreso y esto es a los tres días. ¿No? Entonces, le tomamos una biometria hemática y tiene seis demoglobina, tiene 15.000 eucos, tiene predominio de neutrófilos, nos reportan pandemia y reticulocitosis de 18%. En el frotis, que nos ayuda mucho, tiene anisocitosis y células enos. ¿Ok? Que esto ya prácticamente pues nos hace el diagnóstico. ¿No? Entonces, estas son las células enos o los drepanocitos. Entonces, el niño pues tiene una drepanocitosis. ¿No? Que hacen muy frecuentemente crisis hemolíticas por infecciones de vías aéreas superiores o por alguna otra infección que los reta y empiezan a producir mucho más, echan a andar mecanismos. Entonces, una de las principales causas en estos niños que llegan con dolor torácico pues puede ser el síndrome torácico agudo que generalmente se asocia a a microorganismos atípicos. Sobre todo en este caso pues lo que hay que hacer es transfundir al niño para brindarle eritrocitos sanos. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso cómo se transfundir este tipo de niños porque si lo llevamos generalmente se recomienda a una hemoglobina máximo entre 8 máximo 10 porque si no los niños tienden a tener procesos trombóticos. Entonces, es muy importante que sepamos manejar este tipo de niños. La hiperhidratación también nos ayuda porque lo que hace es una vasoconstricción por las células en los y por eso es el dolor torácico o dolor óseo que muchas veces refieren. ¿Ok? Entonces, para recordar nada más un poco qué es la anemia de herpanocítica pues es una mutación del ácido glutámico por una valina en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina y lo que nos va a dar va a ser finalmente eritrocitos en os o los drepanocitos. ¿Ok? Que lo que hacen es que hay una tendencia de aglutinación de los eritrocitos y nos van a dar crisis vasoclusivas en muchos sitios pero pueden ser algo desde óseo pero puede ser hasta sistema nervioso central pasando por secuestro esplénico dolor torácico esquema intestinal entonces hay que ser como súper juiciosos cuando valoramos este tipo de pacientes entonces ¿y qué nos puede desencadenar este tipo de situaciones? infecciones hipoxia frío estrés ejercicio ¿no? incluso nos ha pasado que los niños que vienen de Veracruz el solo hecho de venir de nivel del mar a subir a una altura de la Ciudad de México les desencadena una crisis hemolítica. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos en este tipo de niños? En algo crónico pues tenemos cardiomegalia hepatomegalia en este tipo de niños se les hace como cobriza la piel tienen obviamente retraso en el crecimiento y en el desarrollo puberal algunos niños hacen daño renal y es muy típico que pudieran desarrollar necrosis avascular de la cabeza del fémur entonces ¿cómo las tratamos? es súper importante ofrecerles analgesia porque el dolor los somete a más estrés y entonces prolonga la crisis hidratarlos muy bien y hay siempre que valorar la transfusión con un paquete globular pero les digo siempre hay que vigilar mucho el nivel de hemoglobina al cual queremos llevarlo porque si no podemos también dañarlos si los los transfundimos de más y yo siempre algo que cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en un banco de sangre y todos los hematólogos sabemos que la mejor transfusión es la que no hacemos entonces siempre traten a un paciente cuando van a transfundir como si fuera un medicamento tal cual porque muchas veces se transfunde como si fuera cualquier cosa y el transfundir a un niño o a un paciente en general pues siempre le damos un riesgo entonces ya por último vamos como a cerrar esta plática un poco para recordar que entre 10 y 15 es una cifra de hemoglobina que está por debajo de la variación observada para el grupo de edad pero aún suficiente para satisfacer las demandas de oxígeno tisular durante el ejercicio ok entonces aún aún conservamos digamos los mecanismos de defensa pero ya cuando estamos entre 7 y 9 empezamos a tener un nivel de hemoglobina únicamente suficiente este incluso empieza a tener ya repercusión y los mecanismos de defensa ya empiezan a ser insuficientes para tener estas demandas en ejercicio ok pero suficiente aún en el reposo pero ya cuando estamos entre 7 y 5 digamos que cuando estamos por arriba de 6 que es como el nivel de seguridad ya podemos tener algunas manifestaciones clínicas aumento de la frecuencia respiratoria del gasto cardíaco incluso de la velocidad de circulación de sangre por eso es que ahora la tendencia ya no es tanto sobre todo en pacientes que son sanos que se van a someter a una cirugía programada es no a todos los pacientes que se sometan a una cirugía hay que tener 10 de hemoglobina para operarlos pues realmente eso es un concepto ya obsoleto que no debemos de seguir utilizando porque sabemos que hay niveles suficientes para mantener un adecuado aporte de oxígeno por debajo de 6 si tenemos una disminución ya de la viscosidad de la sangre y de la resistencia periférica y hay algunos mecanismos que se echan a andar cuando tenemos menos de 5 obviamente ya tenemos hipoxia tisular en reposo por eso es que muchas veces tratamos de niños que están menos de 5 gramos de hemoglobina más que transfundirlos a una velocidad de 2 mililitros por kilo por hora tratamos de hacer un recambio sanguíneo parcial para tratar de rápidamente sacarlos de esa cifra de peligro y no transfundirlos en 3 días entonces porque una anemia severa normalmente la sangre contiene 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros pero dado que cada gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno a una saturación completa la sangre arterial transporta aproximadamente 21 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros entonces la sangre venosa solo contiene 6 mililitros de oxígeno lo cual indica que en 15 mililitros de oxígeno ha sido removido por los tejidos si el nivel de hemoglobina desciende por debajo de 5 gramos por 100 mililitros habrá menos de 6.7 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros por lo cual estaríamos en hipoxia tisular ok entonces ya por último y esto es como un repaso de la anemia regenerativa que acuérdense que es cuando tenemos una cifra de reticulocitos menor a 2% entonces tenemos alteración en en el estímulo eritropoético en como se está produciendo los eritrocitos a nivel medular pero por algunas situaciones pueden ser por hipotiroidismo por hipopititarismo o por desnutrición incluso por la producción como en los niños renales por la producción de eritropoyetina en donde tenemos este una anemia que tiende a ser crónica y que incluso en los niños renales pudieran no darle manifestaciones como a un niño normal algunas causas de anemia regenerativa son otros síndromes de falla medular algún proceso que esté algún proceso maligno o por enfermedad de atesoramiento que esté invadiendo la médula ósea por ejemplo aquí les puse una célula que la podemos ver en las enfermedades de atesoramiento que es en la enfermedad de gaucher en donde estas células pues van e invaden la médula entonces no permiten una adecuada eritropoyesis pero también puede haber algunas por deficiencia de nutrientes en donde ya tenemos una desnutrición de tercer grado obviamente vamos a tener este tipo de anemia anemia megaloblástica que acuérdense que solamente es por deficiencia de vitamina B2 y folatos y en una deficiencia de vitamina E por eso es que algunos autores también en los recién nacidos y en los prematuros nos dicen que hay que suplementar a un recién a un prematuro sobre todo cuando les damos hierro les tenemos que dar este vitamina E ok creo que esto ya es como lo mismo quería enseñarles el último caso clínico que es como ya muy rápido que es un femenino de cuatro años que es previamente sano pero que tiene gastroenteritis de dos días de evolución inicia con palidez edema palpebral y pretibial acude a valoración y que tenemos una hemoglobina de siete veinte mil leucos casi todo es neutrófilo y tiene quince mil plaquetas y tiene una creatinina de uno punto cinco este es un proceso que generalmente lo aborda el pediatra de primera intención y pues esto acuérdense que es un síndrome urémico hemolítico niños sanos con gastroenteritis que luego desarrollan falla renal siempre tenemos que pensar en esto ok entonces eso sería si le tomáramos aquí los índices estaban normales entonces pues se trata de una anemia hemolítica adquirida por una cepa de chigela pero bueno hay algunas otras causas como autoinmune microangiopática secundarias infecciones agudas o hereditarias pero también puede ser por hemorragia aguda por insuficiencia renal o por un secuestro y creo que y bueno acuérdense que el tratamiento pues siempre va encaminado a la patología que tenga el paciente que no todo es anemia y transfundir hay cifras no se transfunden cifras se transfunden pacientes y eso es algo que siempre tenemos que valorar el no el no transfundir al paciente si realmente no lo requiere si está en una cifra de no peligro podemos esperar a que tenga una buena recuperación hematopoietica darle los nutrientes que requiere la médula para que el paciente solamente empiece a responder solo ¿no? y pues creo que eso es todo y bueno ahí están nuestros correos por si tienen dudas y pues bien pues un aplauso a la doctora Norma y a la doctora Mara por favor alguna pregunta o complemento del sí doctor Hernández acá está sí acá está el me llamó la atención en el último caso doctora la disminución de la hemoglobina claro y que la persistencia de cifras normales o muy bajas en este caso de plaquetas a mí por ahí me dijeron que cuando disminuía la hemoglobina también en respuesta se aumentaban las plaquetas ah bueno pero eso depende de la de la etiología por ejemplo en las anemias carenciales si es como muy típico que tengamos como muy típico que la médula sí nos responda con una trombocitosis que es reactiva y es incluso un signo que nos apoya al decir tiene una deficiencia de hierro pero en el último caso yo quería como ilustrarles un poco que era una anemia hemolítica por algo infeccioso y que era un urémico hemolítico en donde también tenemos disminución de las plaquetas el último caso es una anemia hemolítica adquirida en donde debido a las toxinas que libera la infección bacteriana se daña el endotelio vascular y entonces el endotelio vascular es lo que produce hemólisis y produce secuestro plaquetario y destrucción plaquetaria entonces esto hace una microangiopatía que puede ser una microangiopatía trombótica el daño renal es precisamente por ese mismo daño endotelial que hace a los vasos sanguíneos del glomerulo y entonces la filtración glomerular se ve alterada por eso esto la gran mayoría de las veces en el niño es algo agudo secundario proceso infeccioso y que debemos de manejar sí pero que va a ser transitorio la gran mayoría de las veces se resuelve otra pregunta se me dijeron si hay chigela salmonella perdón puede ser chigela puede ser ecoli lo más frecuente es ecoli y que produce una toxina conocida como toxina chiga esa es la de la chigela la chigela chiga si es ecoli las dos la produce si está indicado todavía que el hierro intramuscular y cuáles son sus indicaciones y cuál sería la dosis si es que está indicado el hierro intramuscular si está indicado el hierro parenteral ya les comentaba el hierro parenteral ya sea intramuscular o intravenoso está indicado cuando demostramos que no hay tolerancia que el niño se lo damos y vomita cuando hay sangrados de tubo digestivo alto sobre todo cuando hay déficit en la absorción el problema del hierro intramuscular es que en el animal de experimentación se vio que la administración parenteral en el ratón lactante producía sarcomas locales entonces en el lactante no está indicado si necesitamos darlo se prefiere dar por vía intravenosa con todas las los cuidados que tenemos que tomar cuando se da a un paciente hierro parenteral en las demás edades si se puede dar no hay reportes en pediatría de que se haya desarrollado algún sarcoma por la administración de hierro intramuscular pero si tenemos que tener cautela y cuidado cuando se indica y ser muy incisivos en lo que les decía mucho depende de la inteligencia de la mamá que un niño tolere el hierro que así como huele sabe si porque producen reacciones anafilácticas severas que hay que tener mucho cuidado si alguien quisiera preguntar algo adicional a mi me gustaría también si me permite los los niños que son de papás vegetarianos o veganos y aquí está José y me dirijo directamente a él ha habido estudios en los que se muestra más deficiencia en uno u otro grupo de niños tomando en cuenta una tesis que tú hiciste de anemias Mara pudiste identificar niños que fueran veganos y también si me gustaría que complementaras José por favor bueno específicamente no separamos quien fuera hijo de madre vegano o no vegano pero si se vio que claramente que no estamos dando profilaxis adecuada aún en un niño que está con un seguimiento pediátrico adecuado porque se vio la incidencia la misma que vemos en un niño que va al centro de salud el 30% de los niños en México tienen deficiencia de hierro este cuidado en el ángeles o este cuidado en el centro de salud entonces yo creo que una parte importante es que tenemos que suplementar a los niños actualmente si está la parte de los vegetarianos y demás pero bueno si es verdad que el hierro el hemítico que es como el que se absorbe de carnes de proteína de origen animal es el que mejor se absorbe si podemos tomar el hierro de algunos otros nutrientes claro que tenemos que tener en claro que la absorción nunca va a ser la misma que tenemos que insistir más en esa parte porque sin lugar a duda el hierro que más se absorbe es el de la proteína de origen animal pero si obviamente tenemos otras fuentes donde podemos darlo para evitar que tengan los niños pues deficiencia complementando esto yo quisiera agregarles como dice Mara el hierro lo podemos obtener de muchas otras fuentes hay todas las verduras de hoja verde todas las leguminosas son ricas en hierro se absorbe muy poquito alrededor del 5% pero si la dieta es muy rica en estos alimentos podemos llegar a alcanzar las necesidades de un niño en los niños de los hijos de padres veganos y en los pacientes adultos veganos lo que hemos visto más son las deficiencias de ácido fólico y vitamina B12 ¿por qué? porque acuérdense ustedes que estas dos vitaminas son termolábiles y entonces cuando cuecen todos estos alimentos los vegetales todos los derivados de soya que son muy ricos en hierro folatos y B12 cuando los cuecen se degrada tanto B12 como ácido fólico y entonces las deficiencias son más por deficiencia de folatos y de B12 que de hierro en los veganos tanto en el niño como en el adulto por la cocción de estos alimentos José creo que tú ibas a hacer algo más gracias este no exactamente lo que dijeron y solamente hacer hincapié en las familias de ese tipo tan extraño que este suplementa mucho si es que se puede por ejemplo cereales enriquecidos que es la fuente más amplia fuera de los vegetales especialmente de vitamina B12 y de ácido fólico y la variabilidad de alimentos que es muy importante para no disminuir la biodisponibilidad porque como decía la doctora Norma si consumimos el mismo tipo de vegetal aunque sea de hoja verde la biodisponibilidad disminuye paulatinamente entonces si hacer énfasis en la rotación continua de hojas y de alimentos de origen vegetal y en el tipo de termolabilidad entonces con la cocción y demás pero fuera de eso es exactamente lo que dijeron por cierto tengo 18 demoglobinas así que si no hay más muchas gracias pues le entrego la importancia por favor la doctora Norma y 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 la doctora Norma